El perfume de su almohada Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Como tú Bien como tú Sabes Pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Y aún recuerdo esta rutina Y aún recuerdo esa rutina Y aún recuerdo esta rutina Que me ilumina Y aún recuerdo esa rutina Y aún recuerdo esa rutina Vuelve, quiero estar contigo, ven y calma esta ansiedad. Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir. Vuelve, quiero estar contigo, ven y calma esta ansiedad. Te fuiste sin siquiera despedirte, pensaste ya después me buscará. Pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que quieres, hasta que vuelves mi voz. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, pues mira que aprendiste la lección. Te fuiste sin decirme los motivos y yo me preguntaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando y ahora tú me dices que quieres regresar. Qué cómodo. Qué cómodo. Y vienes a contarme tu tristeza y quieres aclarar la situación. Pretendes que yo olvide los detalles, que perdones todo y volvamos a empezar. Clar, el tiempo se te a Express. Entonces tú te... Quien se te ha perfecto en cuanto de fascismo. Existeis, pero en todas maneras leza, y ahora tú sí estás perfectamente por uno no. Bendiste la lección Nunca pude viste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira que aprendiste la lección ¡Cómo las quiero! No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Esto ya lo sé De ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Ya no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Tú no sientes nada Es triste saber ¡Ay, Dios! 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 Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber No te hago falta ni después No te hago falta ni después Tu almohada tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor ¿Quién como tú que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan Lo sé Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? 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 Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez que estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Y en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor Amor a mi vivir Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Fuiste tú ese diván Y en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor A mi vivir Vuelve y sálvame Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor Que roba el valor A mi vivir Y vuelve y sálvame Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Vuelve y sálvame Y sálvame La quieren cantar conmigo Así se habla Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú Quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar Por este amor Nadie sabe lo que quieres Hasta que no eres mío Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, pues mira Que aprendiste La lección Y así se canta en chabón Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo Se te fue pasando Y ahora tú me dices Que quieres Regresar ¡Qué cómodo! Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdones todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tienes Hasta que lo ves perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo Que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Y aprendiste la lección ¡Venga! En la lección Y te sale Y te sale Lo que tienes Hasta que lo ves Perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección ¡Cómo los quiero! No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé De ahora a mi mañana siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Ay Dios Te agradezco los momentos que me diste No hace falta, eso ya lo sé No hace falta que te diga nada más Y ahora a mi mañana siempre ha sido así No hace falta que te diga nada más Yo no te hago falta, eso ya lo sé No hace falta que te diga nada más No hace falta, eso ya lo sé No hace falta que te diga nada más Es triste saber No hace falta, eso ya lo sé 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 ¡Gracias! 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 El perfume de su almohada tú lo conoces bien y la humedad de sus sábanas blancas también qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies sintiendo en tu boca sus besos que saben a mí mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¡Gracias!